El abogado del diputado no se presentó El abogado del diputado no se deprime Eso no es fácil Uno está cerca de una persona que le haya matado a su hijo ¿Qué espera usted en adelante con la justicia? No, esperamos que le canten de 30 o 40 años ¿Para cuándo fue? Aún así no paga tampoco ¿Para cuándo fue? Para el 8 de mayo ¿Ahora? En las 9 de adelante ¿El nombre es suyo? José Gerard Sánchez, padre de Gerard Sánchez Asesinado en enero, 7 de enero Fue encontrado en la Carmen Allí, en la disputa en que le han dado Aún la